Hoy en este Microtop tenemos para ti, 6 momentos de Diego Armando Maradona con México. Así que luces, micrófonos, que comience el salseo. La escuadra sinaloense, Dorados, informó sobre la llegada del pelusa al banquillo el jueves por la tarde. Noticia que confirmó el mismo Maradona a través de sus redes sociales. Diego podría ver su debut como técnico de Dorados, dentro del ascenso MX, el próximo 15 de septiembre. Como lo vienen comentando, sí, Diego Armando Maradona será el nuevo técnico de los Dorados de Sinaloa, llegará a la ciudad de Culiacán este sábado. Pero la historia ha tenido Maradona de alguna u otra manera, ligado al país azteca de formas misteriosas. Diego, por favor, Diego. Aquí no. Diego. A ver, Diego. No. Sí. ¡No! ¡Diego! ¡No! ¡Diego! ¡Otra mano de Dios! ¡Esa es de diablo! ¡Mira que yo aquí! El argentino ha hecho declaraciones desagradables, seguido de elogios exagerados, como todo reflejo de su personalidad bipolar y complicada. Amor u odio hacia México. Tal vez en este top lo vamos a averiguar. Pero obvio, antes de comenzar, quiero aclarar que la numeración no tiene ninguna importancia. Número 6. Maradona contra un árbitro mexicano. En julio de 2015, la CONCACAF vivió un momento bochornoso, cuando México se vio beneficiado ante un malísimo arbitraje, provocando la eliminación de Panamá. Seguro lo recuerdas. Dale, Penedo. Cayó. ¡Corre! ¡Penal! ¡Barraco, penal el árbitro! Causó tanto revuelo que hasta las más grandes figuras del fútbol reaccionaron. El último a nacerlo ha sido Diego Armando Maradona, quien no solo le envió un mensaje de ánimo a los canaleros, sino que sacó su frustración por lo pasado en Italia 90. Me solidarizo con los jugadores de Panamá. El partido debería volver a jugarse y echar al árbitro. La transparencia sigue brillando por su ausencia desde el Mundial de Italia 90, donde el mexicano Codesal nos robó a todos los argentinos. Para los que no recuerden lo que sucedió en dicho Mundial, Edgardo Codesal pitó la final de aquel Mundial. Sí, México no pudo participar en aquella justa, pero al menos fuimos representados por él, siendo Codesal el único en hacerlo hasta la fecha. El árbitro que marcó un polémico penal a favor de Alemania contra Argentina por una supuesta falta sobre Rudy Bowler en los últimos minutos del encuentro. Los errores del árbitro son parte del juego, y en ese reparto el error se lo llevó a Argentina. Maradona no olvida, pero sobre todo el hecho de que fuera mexicano. Lo curioso es que Codesal es uruguayo naturalizado mexicano. Trata de ir al balón, que no llega por supuesto, pero con el antebrazo, apoya por detrás. Para mí nunca hubo ninguna duda, pero Chicha generó tanta polémica por la pasión argentina más que nada. Número 5. Maradona y sus declaraciones recientes. Transcurría el Mundial de Rusia y el fútbol estaba en todas partes. Por supuesto, un máximo referente como él no podría desaprovechar el glamour de estar en el hype mundialista, poco antes de su bochornoso comportamiento, bajo los efectos de sustancias estupefacientes. En su programa de la mano del 10, que conducía junto al histórico comentarista uruguayo Víctor Hugo Morales, Diego Armando criticó la candidatura tripartita para albergar a la Copa del Mundo de 2026, entre México, Estados Unidos y Canadá, la cual habría sido confirmada. Cuando México no lo merece, porque en realidad México, sí, gana dos partidos, llegan los mexicanos o a Brasil o a Alemania, como me tocó a mí, bomba, fuera, Aeroméxico. Señora Diego Armanda. ¿Pero es Maradona o es Juanga que ahora ya reencarnó en un argentino? Bueno, yo no sé si es Maradona o es Marga la Francisca que nació en Buenos Aires, no estoy seguro. Como clara muestra de su bipolaridad, o que simplemente amanece con una ingesta diferente cada mañana, el astro argentino se volcó con elogios al tricolor. Esto con relación a su participación en Rusia 2018. Yo soy hincha de México. Sí, yo también, pero... Desde allá porque, como usted lo dijo. Sí, sí, claro. México hoy está en condiciones, en condiciones de ganarle a Suecia. En vez de aproximarse a Ochoa, se alejaban. ¿Qué arquero? Un arquero. Un arquero. Yo lo vengo viendo desde jugar en América, cuando fue a jugar con Arsenal en la final. Y yo dije en ese momento que estaba dentro de los tres mejores arqueros del mundo. El barrilete cósmico aseveró que era un hincha del tricolor, destacó la participación del combinado nacional, y colocó a Guillermo Ochoa como uno de los mejores porteros del mundo. Las malas vibras del delantero de Boca provocaron la caída en picada del tricolor, comandado por el colombiano Osorio. Quizá le trae malos recuerdos, no al Mundial de México, el Mundial de Estados Unidos, donde fue llevado por una enfermera al dopaje. Y eso le trae unos recuerdos terribles a Maradona, porque ahí quedó perfectamente identificado el por qué Maradona había regresado a jugar ese Mundial. Pero en México, ¿por qué tratar mal a México si lo trató muy bien a Maradona? Número 4 Maradona elimina a México en 2006 Diego volvió a encontrarse con México en Sudáfrica 2010, ahora como técnico de la selección de Argentina. Casi como destino burlesco, México se enfrentaría de nueva cuenta a la Luis Celeste, equipo que lo había eliminado en 2006. Maradona ofreció conferencia de prensa justo un día antes del partido entre México y Argentina, por cábala. Las críticas del pelusa hacia su compatriota comenzaron cuando un periodista le cuestionó sobre las declaraciones de la Volpe, quien públicamente dijo que deseaba que el cuadro azteca se impusiera a Argentina. Maradona lo llamó vendepatrias. La verdad es porque tener un respeto por un país que te dio trabajo mucho tiempo no significa ser un vendepatrias. Y me parece que pasó la raya. El vinotón simplemente le dio un elotazo. No tiene nada que ver en la cuestión si uno es argentino o no. Yo llevo más de 30 años fuera de mi país, entonces si yo fuera un agradecido de México, que cosa que él no sabe, no le da. No tiene neuronas para pensar eso. Ni debe saber que tengo seis nietos mexicanos. En lo futbolístico lo aplaudo, es un ejemplo, pero en lo ser humano creo que hay una gran diferencia entre él y yo. Con muchos menos argumentos que cuatro años antes, México fue eliminado por Messi y compañía. ¡Carlito! Y aunque Chicharón volvió a hacerse presente con un gol, esto no fue suficiente. Me parece que Argentina fue superior durante los 90 minutos y la verdad que no pasamos a un salto. Sabíamos los 23 que tiene México y sabíamos perfectamente que no podía hacer otro juego. Para la polémica quedará que el gol en fuera del lugar de Tevez y el error de Osorio que le regaló Higuaín, el segundo tanto a Argentina. Luego de eliminar a México, Argentina fue humillado por Alemania y ese fue su último partido como entrenador del albiceleste. Número 3 Maradona y su ofición por Chespirito No todo es tan malo en la historia del argentino con el país mexicano. Al menos en gustos, tiene uno que viene de nuestra tierra. Y ese es su encanto por la serie televisiva de Roberto Gómez Bolaños. Habla Maradona, que venía de Cuba, donde estaba recibiendo una terapia especial y me dijo que pasaba nada más, no quería desaprovechar la oportunidad de saludarme, agradecerme lo que había yo hecho por él y que su mejor terapia era un costal de cassettes del Chavo, que se había llevado. Eso me halaga tremendamente. Yo, aficionadísimo al fútbol. Maradona manifestó su admiración por Roberto Gómez Bolaños, el creador del Chavo del Ocho. Alguien que yo sigo queriendo y sigo viendo y me sigo riendo del humor sano y hermoso que tenía Chespirito. En su programa, tuvo la oportunidad de entrevistarlo, donde Diego repitió muchas veces durante el programa, mi ídolo, este es mi más grande ídolo, con palabras muy emocionadas. No, gracias por invitarme. Usted es mi ídolo, maestro. Gracias. Usted es mi ídolo, de verdad. Viendo al Chavo, me siento mucho más tierno. Quiero más a la vida, quiero más a mis hijas y por sobre todas las cosas, quiero seguir luchando para estar cada día mejor, en clara alusión a su adicción a las drogas. Yo lloro de risa con su humor y me hace muy bien, me hace muy bien verlo. O sea, yo pasé momentos muy malos en mi vida, pero yo cuando veía al Chavo, era como que me relajaba, como que me entraba una tranquilidad muy grande dentro mío. Cuando quería tener un poco de felicidad interior, me ponía el casé del Chavo y me hacía feliz. Número 2. El Mundial del 86 De cara al Mundial de México 86, con Maradona como nuevo capitán del albiceleste y una de las figuras a seguir en la Copa del Mundo, la selección argentina hizo su arribo al Distrito Federal el 5 de mayo del 86. Maradona con su equipo al hombro, estandarte de esa selección y se podría decir que de la Copa misma. Pudo hacer lo que muchos argentinos deseaban con toda el alma, desquitarse de los ingleses por las Islas Malvinas. Y Diego que iba caminando y te decía vamos eh, vamos que estos hijos de... Dale eh, dale que estos capaz nos mataron a un vecino, nos mataron a un familiar estos hijos de... Muchachos que jugábamos al fútbol y no volvieron más. Los mataron y yo no sé cómo fue todo y... Pero yo lo que quería era ver de qué manera me podía vengar. Ganándole un partido, dejé la vida. Ingleses y argentinos habían sostenido una dispareja guerra entre abril y junio del 82 por el control político de las Islas Malvinas. El domingo 22 de junio del 86, pasadas la 1 de la tarde, Diego Armando Maradona marcó con la mano el primer gol del partido frente a Inglaterra. Cuatro minutos después, luego de dejar regados por el campo a media docena de ingleses, en una absoluta cátedra de picardía, gambeta y magia, el 10 anotó el gol que lo catapultó sin escalas a la inmortalidad. Yo la corro y Bacher se me tira de acá y yo la hago así. Yo dije, era el gol de mi vida, era el gol de mi vida y... Argentina, como lo había vaticinado el 10, llegó a la final. Dos días antes del desenlace de la Copa del Mundo, el 10 lanzó una frase de esas que lo caracterizan. Quiero aclarar, los besos que lanzo a la tribuna son para él, para mi viejo, mi papá. Porque no soy falso, no son besos a los mexicanos. No soy falso, nunca he dicho desde que llegué que los mexicanos son los más lindos o los más amables. Respeto a esta gente, a todo México, pero no voy a decir falsedades para comprar sentimientos. Número 1. Maradona en la despedida de Hermosillo. De las últimas visitas del astro sudamericano a tierras mexicanas, sin contar su showball al Palacio de los Deportes... Ahí está y me parece que es justa la tarjeta amarilla para Matías Almeida. Está muy largo el himno. Está muy largo el himno. Está muy largo el himno. En el 2002, formó parte de las estrellas internacionales que acompañaron al delantero mexicano Carlos Hermosillo en su despedida de las canchas en el mes de marzo de ese año. Llegó a México acompañado de 10 guardaespaldas. Para evitar el acoso de la prensa y los aficionados, de inmediato encontró refugio y privacidad en un sitio lejano de la Ciudad de México. Durante una semana, se hospedó en una suite en el Hotel de Ixtapan de la Sal, donde cuentan los trabajadores del inmueble. El 10 de Argentina hizo y deshizo. Se le cumplió una variedad de caprichos sorprendentes, desde practicar golf en la noche, haciendo a los empleados la luzaran con faros de los carros, usar el spa en la madrugada para no toparse con nadie. Se le vio riendo y segundos después gritando maldiciones. Por los pasillos pasaba denotando ansiedad, colérico, perdió el control en algunas ocasiones e incluso se dice estrelló algunos vasos de cristal contra uno de los muros del hotel. Diego retrasó aproximadamente una hora al arranque del juego de la despedida de Hermosillo. La gente lo disfrutó mucho. A Diego lo vacionaron, pero también lo aguchearon porque llegó 40 minutos tarde. Y bueno, todo el público estaba esperando que el máximo astro del fútbol argentino haga su presentación en el estadio para poder comenzar el partido. Se terminó 5 a 5 y se despidió Carlos Hermosillo. Allí, luego de solicitar un vestidor para el solo, aceptó jugar únicamente si antes le llevaban una pizza de peperoni y un refresco. 30.000 personas, 40.000 personas en la cancha llena. Hermosillo, Ande, Viene, Maradona, esto y el otro. Bajó, llegó al vestuario, saludó a todos. Unas pisitas, traemos una pizza que tengo un hambre, dijo, traguime unas pizzas. Se masajea, viste, y viene Hermosillo de vuelta y dice, escucha, Diego, ¿cómo hacemos? No, sale, sale, salgo en 5 minutos. 5 minutos sale. Bueno, para todo, dame la remera, utilero. Y Pedro, si, tome, Maradona, tome. Dice, viste, le da así, queda una camiseta, se la pone, le quedaba era un top. ¿Qué me da? Le dice, ¿qué me da? Oye, perdón, ¿más grande? Sí, más grande. Le da la otra, le llegaron a mí. Pues bueno, genio y figura, ahora lo tendremos en nuestro fútbol. No sabemos que Maradona venga, no sabemos si solo es algo por un rato, o si en verdad, aportará algo a la segunda división. Lo que sí estamos seguros, es que muchos, pero muchos, estaremos atentos a qué es lo que hace el 10 argentino con Dorados. Dime lo que opinas, ¿crees que Maradona viene en plan serio? Déjalo aquí abajito, me importa muchísimo tu opinión. Regálame una manita arriba, sígueme en Twitter, en Instagram, o en la secta boceriana donde lleven momazos, comparte este video. Y si no estás suscrito, recuerda suscríbete. Créeme, no te vas a arrepentir.